Una capacitación sobre la lactancia materna desarrolló el Departamento de Salud a su personal. El objetivo es empoderar a los funcionarios con la importancia de la lactancia materna. La actividad se desarrolló en el Centro Cultural y fue encabezada por la nutricionista Ana María Quintana. Bueno, la actividad es una jornada de capacitación de lactancia materna para todo el Departamento de Salud, organizada por el mismo departamento y aquí está dentro del PAC anual de capacitación. La idea de esta capacitación es, bueno, empoderar a los equipos de salud para la promoción de la lactancia materna. La nutricionista también se refirió al desarrollo de esta actividad y capacitación. Bueno, la jornada dura dos días, bueno, está hecha en dos fechas, una este mes y la otra el próximo mes. La idea es capacitar a la mayor cantidad de funcionarios de nuestro departamento. Ya ha tenido bastante buena acogida, es un tema que nos compete a todos los entes de salud y no solamente a los entes de salud, entonces es un tema que es de bastante interés. También le preguntamos a la profesional si existe desconocimiento por parte del personal hacia este tema. No sé si desconocimiento, pero sí, siempre necesitamos estar actualizando. Entonces la idea es que año a año uno pueda realizar este tipo de capacitaciones para que todos podamos hablar el mismo idioma, como se dice. La lactancia materna es muy beneficiosa para los niños y niñas, pues favorece el desarrollo inmunológico, el crecimiento físico, el comportamiento afectivo y emocional. Sin embargo, más allá de estas ventajas, mientras un niño toma pecho, no solo beneficia su sed y su hambre, sino que al mismo tiempo establece una relación de apego con su madre y alimenta su futura inteligencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!